Muy buenas gente, que tal como estáis y estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y hoy os traigo un video bastante bastante guapo pero sin la camp La verdad es que fui retrasada y me quité en la camp Hoy es el día en que el abuelo y el calvo se reúnen para jugar a Remusichi Y la verdad es que sale una partida bastante bastante guapa Pero antes de pasar con la partida os voy a recomendar una cosa y es que os paséis por las redes sociales de Astro Gaming Es un club, un club que se quiere meter en el mundillo de los eSports y está empezando por Remusichi Así que si alguno de vosotros está interesado en buscar un club de eSports así que está empezando y tal La verdad es que totalmente recomendable, como digo están empezando y están buscando a jugadores de todas las plataformas Así que nada, sus redes sociales aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente video directo Muchas gracias, pues eso, por todo el apoyo y disfrutar del video Adiós Yo igual ya antes era de que... Ya pipa tú con el puto moz ¿Qué es yo o qué? Sí, sí, Trimer Tú me debes cosillas ¡Uff! Debiendo cosas, eh Sí, no, pero fue igual, me toqué chingar feo Eh, no, de hecho hemos cerrado... Vale, listo Vale, listo Y me dijo, oye Garamelo Eh, si te haces más de 17 bajas te pido una cena, tal cual, ¿vale? ¡Fuma! Digo, mira, y si no te pido ir a ti Bueno, esto es guay, ¿sabes? Que no es un reto así Un reto guay Sí, se llama Semelara, se llama ¿Pero qué es de Badajoz, el chaval o qué? Eh, no tienes, ¿no? Pues dos de... que te pide una cena No, pero me la puede pagar por... Ah, bueno Vale, vale, sí, sí Hay palo, o qué sé, os dedico a mi dirección y me manda un Jaxx a mi dirección, ¿sabes? Cuánto me va a hacer ya cuarentena, obvio Hostia, no he conseguido ninguna pena Oiga Hostia, gente, los bandos que se me ha mirado Vale, ahora le diré, por ejemplo, al Jägger Cuidado, cuidado Man, para que la gente Vete que la gente quiere, Jägger, vete que la gente Jägger Vale, Pablo, ¿te puedes quedar hackeado en garaje? Sí, tranquilo, yo a la Sledge Bueno, pero ahora cuando termine este Jägger En plan, a costumbre la te voy a intentar Poner los ADS donde no los vea el enemigo, ¿vale? Por ejemplo, ese es absurdo porque lo vende desde la ventana y no lo vale para nada Y son bastante importantes los ADS Al menos en esta posición, que depende de Jägger o subidas, ¿sabes? Vale, perfecto, claro Vale Bueno Uno en puerta Uno en garage abajo Tiro, tiro, tiro Muerto Tiro, tiro, tiro Muerto El dos Vale Vale Venga Último fuera Ventana, ¿vale? Voy a abrir Nooo 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 Cabrón, cállete Se ha ido para abajo Diría que se queda para abajo todo, sí Un poquito de rotaciones, ¿vale? Sigue ahí No, se ha dropeado No, se ha dropeado Está abajo conmigo Mordo Y desaparecido, osea, no estabas ni conectado Osea, en plan Digo, hostia, si se ha ido Digo, aunque sea, estaría en un play Pero nada, nada Estaba fuera de quitado en un momento Digo, qué raro Y nada, en los super 3, se había caído algo Me da labia, tío, cuando la gente refuerza al lado tuyo, ¿sabes? ¿Quién es, la que le ha refuerzado al lado tuya? La Valkiria El Morga Si quieres, cierra aquí, ¿vale? Cierra en este lado Morga Esta de aquí, ¿vale? No Vale, ahí, ahí Vale, en esta posición se suele hacer esto, ¿vale? Se refuerza uno Y el otro se queda así para rotación, ¿vale? Ah, que acaba de empezar a jugar, ¿no? Voy a ponerle la cabeza, bro Voy a ponerle la cabeza Si, acaba de empezar a jugar No nos hemos pillado ninguno a Bandit para proteger eso Ya Estaba dudando entre casas y al final del avión ¿Cómo está el Levania? Es que no se que hacer con casas ahora, ¿no? ¿Tiru, tiru, ti, ti? Me he caído uno, por si acaso Hace fiesta tocado, ¿vale? Vale Pi, 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 pi ¿El String Loot es aleatorio o el viejo? No, tocan cofres aleatorios Para que tú compras los cofres que quieras En cada cofre hay descartas Toma, con la pena venta, tú Como se nota que hay suscriptor tuyo Es verdad, coño, yo que soy Quita, quita, quita Ha muerto este Tocado este Y me lo quita Ah, bueno Ya le iba a fra... Vamos Te voy a matar con la pena venta, tú ¿Has visto...? ¿Has visto lo que va diciendo la peña? A mí me tienen locos ya, tío Viene gente Viene gente a los directos diciendo Tío, has visto la filtración y esto Y es más falsa que perros Tiene la cabeza He escuchao He escuchao Escúchame He escuchao que hasta le van a quitar la Cosa a Ruki al dog, tío Eso es WTF Lo peor es que todos los videos venían gente de este video Y desde el principio lo dije Digo, esto es de gente Y no sé de dónde la has sacado Encima, sabes que Claro, porque a mí me lo repetían tanto Yo fui a buscarlo en Reddit, me salió de una El primero, casi Y claro, tú me dijiste que una filtración en Reddit Tiene que tener muchos likes o lo que sea esa mierda ¿Sabes? Para que sea real Mil y pico, ¿sabes? Esa tenía 15 o 16 y pico, ¿sabes? Sí, no para que sea real Sí, eso es Eso es Es que la P90 es muy concha, tío Tío, tío La arma principal de Lesion con Acor ¿Dónde va la peña, tío? La peña parece que se ha fumado Eso lo escuché desde hace mucho tiempo Tío, pero Imagínate, tío ¿Cómo es el arma de Lesion ahora que está rota, tío? No tiene retroceso Pues con Acor, WTF Perdón, ahí está Grande, baribarra Alibarra Como el presidente de aquí en Madura Gracias, Ivalibarra Abdelibarra Para que se hagan suficiente, tío Gracias Ahí viene a aprovechar el Twitch Pero en claro que sí No me mates, amigo Ahí van, no mostrar otras pillas, tú Yo sí, yo sí Yo he cerrado una en VAR La de Vande, ¿no? No sé, no me ha gustado Sí, la de Cucinas Grande, baribarra Grande Dios, a la esquivada Hostia ¿Tú tienes Amazon Video, Pablo? ¿Amazon Video? No, no, no Te tienes que ver la serie de la purga, tío Qué guapa Me estoy viendo Fíjate, que estamos en cuarentena y tal Y me tendría que ver muchas series Pero es que no me mola, tío No soy yo de serie ni de película, tío ¿Pero la purga la has visto, la película? Yo no, yo no Yo no sé ni lo que es eso Yo me vi en La Casa de Papel en un día Y marchando Pues te ves una película para que veas Y te vas a flipar ¿Pero es que sabes lo que pasa? Es que me engancha, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en La Casa de Papel No me gustaba y me enganchaste Te juro Que cuando sacaron la temporada 4 Me la vi en un día, literal De una Sí, yo también Son papeles en un día Y yo digo, tío Desacabado, ¿sabes? Se me olvidé poner mis cosas, tío Muy buena, buena No me da igual Mira, te lo digo La purga es que... Bueno, es una película, ¿vale? Está todo basado en una película de TV ¿Tienes afición? ¿Veis? Una vez al año En Estados Unidos Durante un día No me de vuelta Ah, no, no, ya Los delitos Dejan de ser delitos Y delitos como el asesinato No son delitos Ah, ¿es sangre y todo eso? Hostias Vale, pues te voy a ver Está en Netflix eso Sí, sí, está en Netflix Uff Y luego hay una serie Madre mía, canelita En rama ¿Te la has visto tú ya? Sí, hombre No, elcillo La serie es de procesos Ah, pero Es que yo Si hay sangre y todo eso A mí me mola, tío La película De hecho Es sangre Y un poco de A ver Ah, bueno No había la palabra Sí, sí Pero Que sí, ¿sabes? Sí, porque eso mola, tío Eso mola Porque saca como lo peor de ser humano ¿Qué pasa con ese día? Vas a ir a por quien te caiga más Le vas a matar Y con lo mejor de que no tienes Ni nada Luego perder Porque si Aunque alguien te haya visto No hay legal ¿Sabes? Pero por qué Pero por qué hacían ese día No entiendo Ese día ¿Por qué se podía hacer todo eso? Vale, se hace Porque Estados Unidos Entra en una crisis económica Y hace falta mucho dinero Y tienen que Hay muchos robos Muchos asesinatos Es como que ahí Crece la tasa de De violencia, ¿vale? Sí Entonces como que quieren pararla Es que no recuerdo Ahora, gente No recuerdo Cuál es la Qué es lo que pasó En la primera Porque me vi La primera Luego me vi la tercera Luego la segunda Y luego la cuarta En ese orden La primera y la tercera ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pensaba que solo había dos películas Y la tercera Ah, que son películas No son series No, en principio Son películas Ah, vale, vale Y luego Ya sí que hay una serie Que te cuenta un poco más Todo así Ah Van unos ladrones a Marlos Marlos El perro del Dallas Ese, ¿cómo se llama, no? Sí No, pero no sé ¿Qué es eso? A Matarlos Ah Ah, bueno Ah He entendido yo He entendido yo Marlos Se llama Marlos Hay que matarlos No sé Yo he entendido eso Ah, me dice En la casa Que llega un hombre Pidiendo ayuda Y va en la oficina Bueno, pero no más De los pobres Tampoco Le echaré un vistazo Por la noche Así Hay que matarlos Créeme que te va a gustar mucho Vas a decir Hostias Ahí va tú Ven aquí el Pidito Si no te dores Aguanta Tiene la de Vente con el S-Lightstone Abre Vale, aguanta, vale Páblate Escúchame Abre de una Conmigo te vienes Y... Sí, sí No, está en frente Buena, buena Oye Pero no lo ha matado Ah, que encontró Pero no había troneado Cabrón Dime dónde está Yo me salía apuntando a derecha ¿Sabes? Por si había alguien Lo único que me hacía Tiene patronear Ah, vale Vale, vale Te puedes creer que me ha dado más 50 He visto al tío tirado Y pensaba que lo había tirado yo Y era la bomba, tío Uno construcción Uno construcción Bueno, el otro de escalera Atrás Te va a piquear, vale Aguanta Nervio, vale Y es tuyo Se lo hace el chaval Dame caso Uff No has traído Brise Brise Marina Sí, tiene que ser Esa es troll Bueno, su apellido Bueno, yo que sé Es que ya Hay gente que se llama Domingo Y yo me quedo flipando ¿Sabes? Yo que sé, tío ¿Te conoces a Susana Oria? No No te lias Dime qué Qué tonto que eres, tío ¿Qué es eso? Madre mía Logan Gould No me voy ni nada Pero dejaré esto por aquí Por si mi nemesis Está limpio Regresa Muchas gracias por eso Hace mil invitazos Madre mía Por eso es un Bacaramelo Si no me habla Si no me habla ¿Quién es Susana? ¿Susana Oria? No tengo una vaca Tío, qué tonto que eres En serio No es placa Chanda Que estás sin el forzado Vente, vente, vente Nos tiramos por cocina Vente, vente, vente De una, una ¿Estás ahí? Sí, sí, sí Nos tiramos Si sabe bien, sabe bien Si sabe mal Un al fondo Un al fondo Ah Vale Ah, son buenísimos No, tocadísmo Tocadísmo Uno de vídeo Uno de vídeo Bueno Flipa esto Pocadísmo